He venido, padre. Gracias. Toma asiento. Pues bien, señor Capitán Allende. Me he enterado del marcado interés de Napoleón Bonaparte por adueñarse de nuestro país. No debemos permitirlo. ¡Es un tirano! Tendremos que conseguir más adeptos, pues el país corre un gran peligro. ¿No crees, señor cura? No permitiremos más esclavitud. El espíritu libre de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que los han mantenido esclavos después del fracaso de la conspiración de Valladolid. No podemos permitir más atropellos. Debemos iniciar la lucha cuanto antes. De acuerdo. Tenemos que fijar una fecha para la lucha. Pero ya basta de tanta tiranía. ¡Lancémonos a la lucha! Si bien es cierto que no queremos el dominio de Francia, esta invasión debilitará España y por consecuencia ya no tendrán autoridad legítima sobre sus colonias americanas. Además, cada día encuentro más personas que están dispuestas a apoyarnos en nuestra lucha. El ansia de libertad se ha generalizado y ya no habrá quien podrá detenernos. ¡Sí! ¡Nadie! Debemos fijar una fecha, pues no sabemos en qué momento España demandará imponer peores castigos y Napoleón Bonaparte intentará conquistar todo México. Puesto que las condiciones están dadas, sin duda es el momento. ¡Lancémonos a la lucha! ¡Ya! ¡Sí! Yo propongo a don Miguel Hidalgo y Costilla como jefe de este movimiento, ya que todos sabemos de su prestigio. Pero recuerden que somos soldados de la corona española. Esto implica a aquel que se atreva a desafiar a la corona de España, es fusilamiento. Alcaide, en la casa de los Domínguez en Querétaro se está formando una conspiración contra la corona española. ¡Josefa! ¡Josefa! ¡El Capitán Arias nos ha traicionado! ¡No es posible! ¡Tenemos que ir a decir al señor cura! ¡No! ¡Tú espérame aquí! ¡Puede ser muy peligroso para ti! ¡Yo voy a ir! ¡Espéranos aquí! ¡No! ¡Déjame ir contigo! ¡No! ¡Espérame! 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 Señor cura, ¿no se da cuenta lo que ha pasado? Allende, Aldama, ha surgido una situación que pone en riesgo nuestra lucha o ya se han girado órdenes de aprehensión en nuestra contra puesto que los he citado de madrugada para dar inicio a los estelidades. Señor cura, armemos a sus creados y con ello liberaremos a los presos para que se nos unan. Tomaremos las lanzas que han sido guardadas en el curado y nos iremos contra el depósito del regimiento de dragones de la reina. Ahí nos armaremos. ¡Iremos a apresar a todos los gachupines! ¡Sí, Aldama! ¡Amos por Arias, que nos traicionó! Señor cura, traemos a Arias. Fue el que nos traicionó. Arias, así que tú fuiste el traidor. Señor, ¿sabes que nuestra cabeza está al pie del mecate? ¡Por culpa tuya podemos ser fusilados! Cura insensato, ¿cómo te atreves a difamarme? Tú sabes que desde joven fui criado para ser un soldado de la corona española, así que no me importa las cabezas que caigan, al que al cabo ustedes también van a caer conmigo. Sigo un régimen en el cual tengo honor a mi corona y no defraudaré a mi rey ni a su regimiento. Así es que haz lo que quieras conmigo. Aquí estoy. Muy bien, Arias. Allende. Encarcélalo en una de las celtas de la iglesia. ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Padre, le encargo a mi parroquia y a mis feligreses. Cuide de ellos. Muy bien. Muy bien, Ignacio. Es tiempo. ¡Los he mandado llamar echando las campanas al vuelo! Pues los españoles y los de la colonia quieren entregar nuestro país a Francia. ¡Y eso no debemos permitirlo! ¡Ya estuvo suave de tanta esclavitud y maltrato a toda nuestra gente que es nacida aquí, en nuestro México! ¡Mexicanos! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!